¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Una baja doble filo, cuéntame y lo pidejo medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraqueó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor llegaba. Mi condición enamorada, locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejarías. Esa ni depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción, que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena, que novia, mi llanto no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando de pena, que novia, mi llanto no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Me quitas la pista y me quedo a capela. Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, con tus tres años. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía de lo que resultaría. Maldita monotonía. Fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con ceos. Tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía. No me can see. No empty rooms. Got no one that can see. No me can see. Ever since I met you. No me can see. No me can see. Because of you. And mi corazón. I used to be that I felt so damn empty Ever since I met you, no me can see I used to be that I felt so damn empty Ever since I met you, no me can see No me can see Que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Porque me vuelvo a olvidarte Sé que voy a dejarte apartir de hoy Apartir de hoy Porque me vuelvo a olvidarte Sé que voy a dejarte apartir de hoy Apartir de hoy